hola chicas hola chicos que visitan mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo como les prometí hoy les traigo este vídeo de unas mascarillas para las manos y una crema hidratante para manos les voy a hablar un poco de mi experiencia y qué tal son estos productos que ya lo he usado estos son de esta línea que se llama skin so soft esta es la crema de manos y estas son las mascarillas vienen así bueno yo aprovechaba una oferta donde venían dos mascarillas y por la compra de las dos mascarillas me han regalado esta crema para las manos aquí dice crema hidratante para las manos 90 gramos bueno voy a comenzar con las mascarillas está un poco desgastada ella viene así en un tubo aquí dice mascarilla reúnecedora para las manos tiene 100 mililitros verdad y esta es una mascarilla tipo pila de estas que uno se coloca la deja que seque y ella se hace como una pega una pega que luego nos retiramos contiene aquí atrás en las indicaciones bueno dice que es para mantener la piel de las manos terza y limpia la manera de aplicarse la uno se la aplica sobre la parte de arriba de las manos verdad sobre esta zona de las manos toda y en todas las manos y no las dejamos secar sin tocar las manos porque se nos va a colocar un poco pegajosas hasta que ella se seque luego la vamos retirando ahorita vamos a hacer un ejemplo ella dice que contiene ácido glicólico como sabemos el ácido glicólico ayuda a hacer un poco lo que es un peeling a despertar las células cuando me la he colocado mi experiencia es que me ha dado un poco de hormigueo en las manos verdad bueno vamos a abrirla para que vean una tapa de rosca ella es transparente totalmente transparente verdad yo voy a colocar un poco aquí como vemos como una pega la expandimos la expandimos y vamos a dejarla que seque verdad aquí en él en el pote me indica que son 15 minutos después que lo aplicamos verdad la clave para saber que está lista es porque ella se pone blanca cuando ve y entonces se va levantando es como una capa no lo vamos retirando es un pilo como les dije no las retiramos nos retiramos totalmente en este caso es el poquito que yo me eché verdad la levantamos la quitamos y los restos que puedan quedar los aclaramos con agua tibia con agua tibia y de verdad que deja es la piel totalmente humectada totalmente limpia verdad es increíble como le da una claridad a las manos y deja la piel super suave mi experiencia es que es una excelente mascarilla lástima que creo que la han descontinuado no ha salido más esta marca de 15 soft la recomiendo a las chicas y a los chicos que les gusta cuidar sus manos también la recomiendo luego que no las retiramos que retiramos las capas verdad nos enjuagamos la mano con un poco de agua tibia y nos queda una suavidad increíble de verdad que le digo háganlo para que vean que van a quedar locos y locas de la de los suaves que quedan sus manos ahora les cuento de la crema esta crema bueno como les dije que he comprado las otras dos mascarillas me han salido en unos si no me equivoco 45 las dos y me regalaron esta crema de obsequios 45 bolívares me regalaron esta de obsequios bueno mi experiencia con esta esta es crema hidratante para las manos mi experiencia no ha sido muy buena no me ha gustado esta no me ha gustado de pronto que tiene una textura muy líquida el aroma me parece que es diferente a los productos de esta marca no sé si es porque he probado son los importados y esta es la hecha aquí en venezuela pero ha sido mala ha sido mala no me gusta no no me ha gustado el aroma esto es una cremita así ya la he usado también no sé si es porque la su textura es así verdad no es tan líquida pero no sé si es porque a mí las cremas para las manos luego me gustan un poco más espesas verdad que que uno sienta que humecte pero está uno se la hecha y se deshace y no siente ningún tipo de no sé y luego te queda como pegostosa pegajosa y y y y no se absorbe y te deja un aroma que como como harina en las manos no no me gusta de verdad que mi experiencia ha sido mala con esta crema chicos chicas yo no se las recomiendo o por lo menos para mi tipo de piel no me gusta no me ha gustado de verdad que yo no se las recomiendo no pierdan el dinero de verdad aunque yo digo que la belleza no tiene precio pero comprar un producto que no nos va a ayudar no vale la pena no se las recomiendo aquí están las dos los dos productos ha sido la mascarilla y ha sido la crema la mascarilla la recomiendo al 100% la crema no la recomiendo bueno chicos chicas gracias por ver mis vídeos recuerden comentar dejar sus inquietudes sus preguntas les recuerdo que tengo disponible todos los productos de abo reparto a nivel nacional e internacional y recuerden comentar gracias por ver mis vídeos nuevamente de verdad que los aprecio mucho por esto y hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo